¡Pum! ¡Ganá! ¡Sugalo! ¡Bien! ¡Bien va 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 va! ¡Pase largo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Gamriel! Vamos Junior Dale, 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 andá Muy buena, dale, dale Eso, dale, dale Bien, bien, bien Fuerte Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Larga Esa Dale, dale, dale Es zurdo, ¿no? Es zurdo Fuerte Dale 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 Eso Eso Era zurdo, ¿eh? Sí Dale 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 ¿Cuándo? un poco de 8 es una que vale a juniors claro entiendes? en el medio a mi me gusta mas de 4 el chico tiene el pantalón verde de las medias verdes y bueno va abajo con el far un poco y encara al arco ahi ves? dale saque con la cabeza dale Nacho dale Nacho salga mira con la cabeza dale y ahi va bien ese chico tambien no 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 larga larga una larga una arquero arquero adelantate arquero hasta el área grande no 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 larga larga bien anda la rebota ahí ahí está muy buena ay no te la puedo creer dale 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 te están no no es sí sí nos ¡Sake! ¡Sake! ¡Vale machi dale! ¡Vale machi dale! ¡No! ¡Vale! ¡Dale macho! ¡Dale macho! ¡Dale macho! ¡Dale macho! ¡No! ¡A la mitad de la vuelta! ¡Ahhh! ¡Ahí, ahí Rualco! ¡Ahí nomás! Si sale vas a entrar a zarar todo Bien Firme Nacho, firme Parado, 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 parado Eso Está bien Para adelante Dale, dale Dale, para adelante Juntéala Está bien, está bien Dale, dale, anda Andá Parado, juegue Cerrá Dale 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 Bien, bien, bien Bien Dale 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 Vamos Vamos Tiramos Vamos Vamos, Chino Vamos 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 Vamos